Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean una vez más. Hoy os traigo un nuevo tip para todos aquellos que se dedican a hacer cursos y en algún momento tienen que entregar un certificado de haber participado en el curso a los estudiantes que aprobaron el curso. Bien, aquí tenemos nosotros nuestro certificado. Y como anteriormente, nosotros ya hemos visto una parte del sistema de correspondencia que lo encontramos aquí, trabajábamos con un archivo Excel que lo podíamos invocar directamente desde aquí. Vamos a ver nuestro archivo Excel. Aquí lo tenemos. En este caso he preparado esta tabla en donde nosotros tenemos, por ejemplo, los estudiantes que han participado. En este caso son 20 estudiantes. Por acá las notas que obtuvieron en los cursos y su promedio final. Si nosotros mandamos esta tabla tal como está al sistema de correspondencia, nos va a imprimir también estos estudiantes que no aprobaron el curso. La idea es entregar el certificado a todos aquellos estudiantes que aprobaron el curso. ¿Verdad? Entonces, como mediante el sistema de correspondencia podemos filtrar estos datos para que solamente puedan imprimirse aquellos estudiantes que hayan aprobado el curso. Es decir, que hayan obtenido un promedio mayor a 10. Vamos a volver a nuestro sistema de correspondencia. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar, recuerden, una lista existente. Tenemos que buscar la ruta donde esté guardado nuestro archivo Excel. ¿Vale? En este caso yo lo he guardado con el nombre curso.xlsx. Tenemos que buscar esa ruta y lo tengo aquí, curso.xls. Voy a seleccionar ese archivo, abrir, aquí lo dejo tal cual y ya saben, tenemos que dejar checado esta opción, la primera fila de datos contiene encabezados de columna. Bien, presionamos en aceptar y listo. Ahora vamos a fijarnos aquí, editar lista de destinatarios. ¿Vale? Clicamos ahí y aquí tenemos nuestra tabla donde se ve reflejado los 20 estudiantes, donde también está el promedio. Bien, pero si nos fijamos, por acá tenemos un estudiante, Luis Alberto Pérez, que tiene un promedio de 10, a lo cual no se debería poder asignarle un certificado porque no ha aprobado el curso. Entonces, tenemos que filtrar eso mediante el sistema de correspondencia. Vamos a ver otro estudiante, por acá, tenemos también a Carlos Eduardo Flores, que obtuvo un promedio de 10. También tenemos que quitar este estudiante de la lista. No vamos a hacerlo manualmente, es decir, podemos desechar esto de acá y buscar y hacerlo de esta manera. No sería muy eficiente en este caso, ya que el sistema de correspondencia tiene un apartado llamado filtrar. Vamos a utilizar ese sistema, clicamos aquí en filtrar. Ahora, en esta pequeña tabla, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aquí, donde pone campo, vamos a seleccionar el campo promedio. Vamos a filtrar por promedio. Clicamos ahí. Ahora, en comparación, es igual a... Vamos a filtrar y vamos a escoger es mayor que... En este caso, voy a colocar mayor que 10. Es decir, todos los promedios mayores a 10 son los que se van a mostrar. Y aquellos promedios que sean menores o iguales a 10, se van a ocultar. Vamos a presionar en aceptar. Ok. Ahora, fíjense por acá. Ya no está en la lista de promedio y ya no aparece nadie que tenga 10. Hemos filtrado. Ok. También nos podemos dar cuenta porque aquí... Falta el número 3. El estudiante que tenía el número de orden 3. Aquí, también, falta el estudiante que tenía el número de orden 7. Son aquellos estudiantes que tenían como promedio final 10. Bien. Entonces, mediante este sistema llamado filtrar, vamos a poder filtrar. Incluso, nosotros podemos filtrar por más campos. Por ejemplo, aquí tenemos un conector I. Ok. Que nos indica que no solamente va a aplicar este criterio de filtrado de mayor que. Nosotros podemos escoger por otro campo. Por nota 1. Es igual a... Es distinto. Mayor, menor que. Está vacío. Etcétera. Podemos agregar muchos más campos. En este caso, vamos a escoger ninguno. Y ya. Presionamos en aceptar. Y listo. Ahora, lo único que quedaría es presionar en aceptar. Y empezar a agregar el campo combinado. Aquí nos sale el número, el estudiante, nota 1, nota 2 y promedio. Lo que nos interesa es que salga el nombre del estudiante. Vamos a insertar una forma de tipo texto. Vamos a dibujar por acá. Y vamos a correspondencia. Insertar campo combinado. Y seleccionamos estudiante. Ok. Entonces, ahora vamos a vista previa. Ok. Para ver el nombre del estudiante. Y aquí lo tenemos. Juan Carlos González. ¿Verdad? Pero como está alineado a la izquierda y está muy pequeño. Vamos a primero. Aplicarle un formato. Alineado texto. Al centro. Vámonos a la pestaña. Inicio. Por aquí vamos a seleccionar. Centro. Ok. Y vamos a cambiar el tipo de fuente. Tengo una fuente preparada para este certificado. Vámonos a seleccionar la fuente. Parisienne. ¿Vale? Ahora, como vemos. Está muy pequeño. Hay que aumentar el tamaño de la fuente. Vamos a colocarlo, por ejemplo. 55. Vemos que queda bien. Pero, estamos viendo que no se muestra parte del nombre. Vamos a bajar esto un poco por acá. Y ya. Ok. Listo. Bien. Vamos a quitarle. En formato de forma. Vamos a trabajar con estos de acá. Relleno de forma y contorno. Vamos a quitar el relleno y vamos a quitar el contorno. Vamos por acá. Sin relleno. Y contorno. Sin contorno. Listo. Ahora, ya tenemos. Vamos a sistema de correspondencia. Quitamos vista previa. Y tenemos al estudiante. Ok. Nuevamente, vamos a ver. Por acá. Vamos a bajarle un poco. Que descanse sobre la línea. Ok. Ahí. Listo. Entonces, vamos cambiando por acá. Para ver cómo se comporta. Este espacio que le hemos asignado. Con otros nombres más largos o más cortos. Ahí tenemos a Ana María. Ok. Está bien. Está respetando los límites. Vale. 16 estudiantes. No hay más. Regresamos al primero. Regresamos al primero. Entonces, por ahora va todo bien. Vamos a quitar la vista previa. Quedaría únicamente en estudiante. Y lo único que hacemos ahora es aquí. Finalizar y combinar. Editar documentos individuales. Y aquí queremos todos, ¿verdad? Presionamos en aceptar. Y aquí tenemos todos los certificados para aquellos estudiantes que aprobaron el curso. Ok. Que todos los estudiantes. Verificamos rápidamente que todo esté en orden. Vale, todo ha quedado bien. Son 16 páginas. Efectivamente, lo ha filtrado ya que en realidad nosotros tenemos 20 estudiantes, ¿verdad? Si se estuviera imprimiendo los 20, tendría que haber 20 páginas, pero como tenemos 4 estudiantes que desaprobaron el curso, estos 4 no los está mostrando. No los hemos quitado y ocultado en esta tabla. Lo hemos hecho a través del sistema de correspondencia de Word. ¿Ok? Bien. Como vemos, se ha generado otro documento Word porque esta es nuestra plantilla y tiene el nombre Documento 2. Se ha generado un documento llamado Cartas 2, donde están todos los certificados con los nombres de los estudiantes. Ok. Lo único que quedaría ahora es mandar a imprimir.